buenas noches amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual veremos cómo cambiar nuestro número de teléfono en nuestra cuenta hotmail bueno en nuestro correo hotmail para esto vamos primero a ingresar a nuestro correo en el cual queremos cambiar el número de teléfono ahora nos vamos a ir aquí donde está nuestro nombre y la imagen corporativa o la imagen de nosotros y aquí nos vamos a ir a la opción ver cuenta bien una vez que estemos aquí nos vamos a ir a seguridad en seguridad nos vamos a actualizar información de seguridad esta segunda opción y acá viene pues el inconveniente que tenemos muchos porque bueno estas cuentas de hotmail a veces son muy antiguas vienen con número de celular que puede ser que nosotros ya hayamos cambiado o hayamos perdido y entonces si le damos verificar la cuenta con ese número anterior nos va a llegar el pin pero bueno pero un número que no tenemos entonces lo que tenemos que hacer es cambiar este número para esto simplemente vamos a dar acá donde dice no tengo ninguna de las opciones siguiente y acá vamos a escoger la opción que nosotros queremos si queremos que sea por un número de teléfono sino una dirección de correo alternativo como ustedes quieren yo quiero que sea por un número de teléfono acá voy a escoger el país donde estoy que es Colombia ustedes escogerán el de ustedes donde se encuentren y acá abajo voy a colocar el número ahora si ustedes quieren comprobar la cuenta por medio de una llamada seleccionan este también siempre me ha gustado por mensaje de texto voy a dejar esta voy a dar clic en siguiente y acá me dice que debo colocar el código que me enviaron a mi número de celular así que voy a verificar mi celular y voy a colocar el pin que me enviaron ahora doy clic en siguiente y me va a salir esta información que me dice que puedo seguir usando la cuenta como estaba anteriormente y que por mi seguridad el proceso de reemplazo de la información durará 30 días en completar puedo acceder a mi correo electrónico sky one drive a la nube y a cualquier dispositivo de forma normal no voy a tener ningún problema con eso las únicas acciones que no estarán disponibles son las que necesitan información de seguridad como la comprobación de información de facturación bueno eso normalmente no lo usamos pero si lo utilizan sólo deben de esperar los 30 días es posible que periódicamente te pidamos que confirmes que has solicitado cambios bueno pues no veo problema con eso tu antigua información de seguridad se reemplazará el 1909 del 2017 estamos a 2008 es decir que voy a esperar pues más o menos un mes para que tenga mi número en la cuenta y pueda verificar la seguridad con este número de celular ahora simplemente vamos a dar clic en listo y volvemos a acceder normalmente bien una vez ingresamos nos dice el cambio de información de seguridad aún está pendiente bueno como decía anteriormente pues va a tener un mes para ser reemplazada información número de teléfono termina con 37 esa es la actual el número que yo tenía anteriormente que bueno pues no recuerdo cuál es ese número y si yo quiero pues información para salvar mi cuenta con este número no voy a poder hacer nada la nueva información de mi teléfono termina en 00 bueno este si es el que tengo ahora tu información de seguridad bueno como decíamos anteriormente va a ser cambiada después de 30 días si no pediste eso indícalo simplemente damos en siguiente y listo ya solo vamos a tener que esperar pues unos 30 días pero nuestro correo lo vamos a poder utilizar normalmente simplemente volvemos a entrar a home mail y acá como pueden ver esta pues los correos si quieren entrar a skype lo pueden hacer normalmente simplemente lo que hicimos fue cambiar el número de teléfono por si llegamos a tener problemas para ingresar a nuestra cuenta podamos recibir un pin en nuestro número de teléfono y recuperar nuestra cuenta mucho más fácil bueno antes de terminar pues cada vez que cambiamos de número de celular pues tenemos que hacer este proceso para tener pues segura nuestra cuenta espero que este vídeo haya sido de ayuda para ustedes no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao